Hola, buenas tardes. Monti también se ha referido a Silvio Berlusconi y ha dicho que no entiende su línea de pensamiento. Víspera de Nochebuena, muchos centros comerciales y también algunos mercados abren hoy sus puertas. Domingo de compras, tras una lotería de Navidad que nos ha dejado el gordo más repartido de su historia. Los que no tuvieron suerte buscan otra oportunidad en el sorteo del niño. Y en el centro de Madrid, Alba Beas, ya hay colas delante de una de las administraciones más conocidas. El presidente del Consejo Europeo cree que el año que ahora termina ha marcado el punto de inflexión de la crisis del euro. Verano en Navidad, una masa de aire cálido trastoca a la tradicional estampa navideña. El viernes comenzaba el invierno, hoy hay quien disfruta del esquí en Sierra Nevada o bien de temperaturas. Y Papá Noel le ha salido hoy de su casa de Laponia. El ex primer ministro italiano, Mario Monti, no será candidato en las próximas elecciones que se celebrarán a finales de febrero. Aún así no descarta volver a presidir un gobierno. Siguiendo la rueda de prensa de Mario Monti a Estado Silvia Fernández de Bobadilla. La Unión Europea mira con expectación a Italia. Mario Monti ha gozado del respaldo de los dirigentes europeos. En concreto, Miguel Ángel García a Berlín. Monti ha sido uno de los principales aliados. El presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha dicho en un mensaje institucional que 2012 ha marcado un punto de inflexión. Que estamos saliendo de la crisis del euro y que pronto Europa volverá a crecer y a generar empleo. Está convencido de que los esfuerzos de este año darán sus frutos. El presidente del gobierno ha terminado en Kalainao, Afganistán, su primer viaje a una misión de las tropas españolas en el exterior. Es la base donde más militares españoles hay desplegados. Allí, como ya les adelantamos anoche, Mariano Rajoy ha asegurado que el año que viene la situación económica irá mejor. El año también irá mejor. En el 2014 volverá el crecimiento y también, decía, el empleo. La venisa de fomento de Ana Pastor está hoy en Israel. El objetivo del viaje es potenciar la participación española en las grandes obras que tiene previstas el gobierno israelí, como la construcción de su primera línea de alta velocidad A-B o la ampliación del puerto de Ashdod. Yolanda Álvarez, en Egipto todavía no hay datos oficiales, pero los hermanos musulmanes han anunciado el triunfo del sí en el referéndum constitucional con el 64% de los votos. Ocho días después de la tragedia de Newtown, por primera vez han hablado a los policías que entraron en el colegio donde un joven mató a 26 personas, 20 de ellas niños. Y han contado lo que vieron y lo que hicieron, mientras sube de tono el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. La legislación sobre armas varía mucho en los distintos países, especialmente restrictivos son Reino Unido y Corea del Sur, mientras que en Colombia el objetivo del gobierno es detectar armas ilegales. La legislación en nuestro país es una de las más restrictivas de Europa. Y en el mundo, España ocupa el puesto 25 en número de armas con cerca de 4 millones. La Guardia Civil es quien controla su venta y la concesión de licencias. Enseguida lo vemos antes, volvemos a Alcalá de Henares, a Madrid, donde se nota la alegría en su calle principal, Rosa Correa, y donde incluso te has encontrado con algunos de los nuevos millonarios. Sí, así es. Ahora la ciudad está... La Lotería del Niño, el 6 de enero, es la siguiente oportunidad de hacerse millonario para los que no hayan tenido suerte ayer. Alba, vea, si hay muchos que confían en este sorteo. Cataluña es la comunidad que más gasta en comida en Navidad. 210 euros por persona, 20 euros más que la media española. Isabel Ojeda. Tercer día de huelga del servicio de limpieza en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Los trabajadores... Y hablamos ahora del tiempo, temperaturas casi veraniegas hoy en algunos puntos del País Vasco. Alasne Maturana, incluso ahí en San Sebastián, ¿habéis podido ir en manga corta? Pues sí. Pues como veíamos, día espléndido de sol, también en Sierra Nevada, donde disfrutan muchas familias. Y hoy, Diego... En Santiago de Compostela, el nacimiento de la catedral luce hoy sin la figura del niño Jesús. Un colectivo vinculado a antidesahucios se lo ha llevado para llamar la atención, dicen sobre este problema. Las Navidades parisinas tienen un claro punto de atracción, los Campos Elíseos. Bien, pues allí, además del mercadillo, hay otro espectáculo igual de tradicional, un teatro de guiñoles dirigido por un español. Bueno, pues nos vamos, les dejamos con las principales imágenes de este telediario. Volvemos a las nueve. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.